Tras conocer las imágenes y la información emitida por Extranoticias sobre el impedimento de navegación en el río San Juan a costarricenses, específicamente al equipo periodístico de Extranoticias, el canciller en funciones, Carlos Robertsi, reconoce que se incumple con la sentencia de la Haya. Es muy claro que hay una violación a las resoluciones de la Corte, sobre todo cuando se está pidiendo visas o se está pidiendo un canon que no existe dentro de lo que resolvió la Corte. Habría que ver si ellos lo que lo interpretan es que los periodistas, pregunto porque no sé si los periodistas estaban pasando al otro lado, al lado ya del territorio nicaragüense, donde sí tendrían entonces que pagar la visa común y corriente que paga cualquier ciudadano cuando pase a otro país, pero si era en la navegación del río, eso no existe. Carlos Robertsi aclaró cuáles aspectos sí son válidos en el tema de la navegación del río San Juan y también cuáles definitivamente no deben aplicarse. Bueno, lo primero es si son ribereños, o sea, si viven ahí, tienen una economía común o una actividad común en la zona, tienen libre navegación sin ninguna restricción. Si no son ribereños, va a depender, si van a pasar la frontera, si tendrían que pagar la visa de entrada común y corriente, si es una navegación comercial, o sea, si se pagó para poder navegar ahí comercialmente, no tendrían que pagar ningún canon. En la Comisión Binacional que se realizará en noviembre, este será uno de los temas fundamentales, sobre todo para aclarar los entredichos sobre la navegación.